Volumen, 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 aquí está, ay, 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 cada vez que me desconecto me cuesta trabajo volver a conectarme, pero aquí estoy, bueno, aquí estamos, de manera breve, ya había pasado un ratillo en el que no nos conectábamos, pero no ha sido por falta de ganas, creo que es la última vez, fue en Guadalajara, sí, fue en Guadalajara, a ver, ya, saludos al doctor Juárez Zavala, hasta Lachona, Lachona, Jalisco, un saludo doctor, a Moisés, hasta Hermosillo, Sonora, y este, oigan, está este proyecto, que ya tiene rato, bueno, no rato, como ustedes saben, se va a llevar a cabo, está, a finales de junio y julio, el cuarto congreso internacional de historiadores y numismáticos en República Dominicana, de manera precisa, en la capital, Santo Domingo, y, pues, este, están todos invitados, la cuestión es que, platicando con algunos compañeros, algunos colegas de este ámbito, y ya cada vez más compenetrados en el ámbito internacional, voltean a ver a México de manera constante y se preguntan ellos mismos por qué en México, con toda la trayectoria numismática que tiene, al haber sido la primer casa de moneda en América, por qué diablos no ha habido, ni siquiera la intención, de que México sea sede, con todo el bagaje numismático, ¿no?, que tiene, es una pregunta que constantemente me hacen, y créanme que no ha sido ni una, ni cinco, ni diez veces, infinidad de veces, y yo no sé qué responderles, porque apenas yo me estoy involucrando en esto. Lo mencionaba de manera aislada a nuestro queridísimo amigo Ricardo León Tallavas, que él ha estado moviéndose y acudiendo a todos y cada uno de los anteriores eventos que se llevaron, si no mal recuerdo, el primero de ellos fue en Bolivia, el segundo fue en Perú, y el más reciente fue en Cartagena. En ese me quedé a nada, a nada de acudir. Le agradezco a Andrés, a Andrés Felipe Cortázar, que me ha invitado en esa ocasión, y ya no pude porque precisamente ese mismo año ya había acudido yo a Dominicana, había ido yo a Punta Cana, en ese mismo año, el año 2022, y anterior a ello había ido a Bahamas, entonces había salido al extranjero, y ya a Estados Unidos, entonces, aparte de lo gastado, ya tenía yo agotados los permisos laborales, entonces me quedé así de ir a Cartagena, Colombia. Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a ir a Dominicana, si todo sale bien, si todo fluye, esperemos estar por ahí presentes, y la idea es que nos acompañe la mayor cantidad de mexicanos que se pueda, que tengan interés en que México pronto futuro se accede, y esa es la invitación. Mencionaba yo que Ricardo andaba de manera aislada en todos estos eventos, él fue pionero, ha sido pionero, y él nos ha representado, a pesar de que Ricardo no radica en México, pues obviamente es mexicano, y él vive en Houston, ¿no? Entonces, físicamente viene muy poco a México, pero eso no ha hecho mella en que tenga esas ganas de que México se accede, ¿no? Entonces hemos conversado, hemos planeado, y la idea es esta, ¿no? Bueno, ya lo han de haber visto en su perfil, ya lo han visto en el mío, y la intención nuestra es ver qué tanto auge hay por parte de los mexicanos, de que dentro de cuatro años, esta serie de eventos son cada dos años, entonces el próximo ya está definido, va a ser en Brasil, en 2025, pero en 2027 ya lo están preparando desde ahora, ¿no? Entonces, Argentina levantó la mano, muy válido, les encanta la numismática, tienen muchísima gente que los apoya, son de hueso colorado, como decimos en México, pero aquí entre nos, México está siendo apoyado por muchos países, desde Canadá, Estados Unidos, y fíjense, lo más extraño es que aquí en México, sí, le agradezco muchísimo, muchísimo, no saben cuánto les agradezco, a mis amigos del Club Numismático del Estado de Hidalgo, del cual soy socio honorario, a la Sociedad Numismática de Aguascalientes, de la cual también soy socio honorario, a la Sociedad Numismática de Tabasco, que también se sumó a este proyecto, y a nuestros amigos de Aconuja, creo que se llaman, en Jalisco, que son un grupo, pero tremendamente organizado y con muchas ganas, pues ya de incursionar en este ámbito, no solo numismático, sino también cultural numismático, porque últimamente la numismática aquí en México la relacionan con las compraventas, y créanme que ya no quiero desgastarme en tratar de poner los puntos sobre las sillas, es lo que yo les digo luego, oye, si yo soy arquitecto, pues me pongo el título, arquitecto, si yo soy doctor, pues me pongo doctor, pero sí, aquí en México, Juan de las Pitas se pone numismático, y a su negocio le pone numismática, aunque sea virtual el negocio, y la idea es atraer moscas, o clientes, perdón, a sus redes para que se dejen engatusar por algunos que andan haciendo ahí, cada vez más cosas raras con la numismática, en fin, bueno, ya me estoy desviando del tema, la idea es esta, estos grupos que acabo de mencionar, que son cuatro, se comunicaron conmigo, gente también de manera independiente e individual me ha estado contactando para ver en qué puede apoyar, y en qué va a consistir esto, entonces apenas lo estamos definiendo, la idea es esta, ya se han sumado como entidades adherentes, varios, a este próximo congreso, y aún así, los que acabo de mencionar, que son estos grupos de Jalisco, Aguascalientes, que es Tabasco y el Estado de Hidalgo, se han entusiasmado, al igual que yo, y que muchos, para ver en qué apoyamos, en este proyecto, que hay que levantar la mano también, porque si no dice México nada, pues se la va a llevar a Argentina, entonces, pues la idea es competir, y demostrar realmente, que tenemos esa vocación, de ser anfitriones, para este, estos congresos, que son la verdad, un baño de cultura, que tanta falta nos hace aquí en México, entonces yo creo que eso sería, también deje claro, que toda esta gente, que acude, pues lo hace bajo sus propios medios, no se trata de, de pagarles, pues ni hotel, ni comida, ni eso, sino simplemente ser atentos, coordinarnos en la logística, darles la atención, que corresponde, en cuanto a las dudas, que tengan numismáticamente, hablando de México, llámese museos, e información sobre las, tenemos el museo numismática, tenemos el museo del Banco de México, tenemos las antiguas casas de moneda, en fin, tenemos un montón de cosas, que mostrarles, y solventarles las dudas, sobre esto, y pues conocernos, como todo, entonces, la idea es esa, te quieres sumar, adelante, vamos a contactarnos, vamos a reunirnos, vamos a hacer ese grupo, alguien nos dio la magnífica idea, de hacer este comité, o mesa directiva, que se enfoque exclusivamente, en esto, porque, de ganar, esta moción, pues, obviamente, estaríamos recibiendo gente, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, en fin, Venezuela, del Caribe, de Puerto Rico, de Cuba, por ahí vive Haití, también, algunas, y de Centroamérica, ni se diga, ¿no? Nicaragua, El Salvador, Guatemala, todos, todos, no quiero dejar de mencionar a ninguno, desde Uruguay, Paraguay, en Sudamérica, no, me estoy, me estoy tratando de aventar todo el mapa, pero, siempre se me va a ir algo, ando tocado de la memoria, desde que me dio el famoso COVID, como que recuerdo entre nubes, algunas cosas, y otras no, pero todos, todos, todos estos amigos, que incluso me han favorecido, con estas charlas numismáticas, a través, de, de que les hemos regalado a ustedes, pues, va a ser hora de conocernos, ¿no? La gente de Honduras, la gente, eh, de todos, de todos los lados, que les venga en mente, e incluso de España, España, los españoles, también tienen muchas, muchas ganas, de que sea en México, entonces, pues, es, es cuestión de platicarlo, de dejárselo a ustedes, ponérselos en la mesa, y de ver si quieren sumarse a este proyecto, ¿no? Bueno, eh, hago una pequeña pausa, a ver, aquí están, ya se manifestó, Moisés Jiménez, un abrazo, el doctor Juárez, un abrazo, Mohamed Velázquez, buenas tardes, de la noche, amigo Carlos, saludos, José Octavio Blancas, Vilchis, saludos, máster, un millón de gracias, por compartir sus conocimientos, los vamos empezando, esa es la idea, ahí se quedó, mucha gente lo está aprovechando, Sergio Zúñiga, saludos desde Torreón Comarca Lagunera Tenemos el Museo de la Moneda Torreón Poguila La bóveda más grande de Latinoamérica De Banco de México Miren, pues ahí Nos vamos conociendo un poquito más con esto Gente de Chihuahua También se ha sumado a este proyecto Entonces Aquí ya me están diciendo Sí, sí nos sumamos Amigo, los de Lanud Y ahora con Elick Juárez como presidente Miren, ya está Que bueno, Luis Gurrola nos está aclarando Que ya Toño Juárez Está como presidente de la Asociación Numismática de Durango Entonces Suena bien Suena bien este proyecto Y ya se están sumando Gracias, gracias Yo sé que este video A estas horas, media tarde Ya están dando las 7 de la noche Aquí en México Tal vez no lo están viendo en vivo Mucha gente Yo creo Aquí dice que tengo 15 personas en línea Pero Cuando lo puedan ver Entonces Aquí mismo hagan el comentario O si gustan contactarme de manera directa Mucha gente ya tiene mi Vía Messenger Mucha gente lo hace De hecho de esa forma Y otros más me envían Whatsapp Whatsapp Perdón Entonces Este Ya saben Yo siempre abierto a eso No he podido conectarme Me están diciendo que por qué no No lo estaba Haciendo Pues miren Tan es así Ya también ya me pusieron Sí, sí me corté el cabello Miren Ya 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 se fue la greña Ya le di de comer al peluquero Por ahí traigo un cortecillo Pero ya no traigo nada El cabello agarrado Nada No, ya no Ya se fue Desde entonces No, no me había ido conectado ¿No? Entonces Este Ya estoy aquí un poquito más decente Y este Aproveché que ahorita andan Arreglando unas cosas Aquí afuera Para que este Me diera un chance Y Y ya estoy aquí Porque en el día Todo el día en la oficina Todo el santo día Y como me acabo de mudar Como ustedes lo saben Pues apenas ando conociendo Aguascalientes A veces me pierdo A veces me meto por donde está el tráfico O donde están las escuelas Vivo cerca de las universidades Entonces también se pone así De De Toda la gente que estudia En el TEC de Monterrey Y acá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes Entonces se hace el tráficillo así Entonces Este Apenas estoy conociendo Y eso hace que se me vaya al día Ya cuando me doy cuenta Ya es de noche No No tuve oportunidad de hacer nada Se han dado cuentas También me han preguntado Que porque no he vendido nada No he tenido tiempo Créanme que tengo muchas ganas De 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 Difusión del Congreso La próxima semana Grabo con Puerto Rico Por ahí hay una sorpresa Que este Fue en viceversa Ya pronto viene Pero en fin Aquí estamos Les déjenme mandar saludos Por aquí se conectó Al Ay, ay, ay. Sergio, Sergio, Sergio. Leonardo de León, en León. José Hipólito Pérez Sánchez. Mi buen Jerry. Te mando un abrazo, Jerry. Jerry Zúñiga, en el Valle de Texas. Jaime Alberto Vargas Chávez, en Michoacán. Un abrazo. John Lemon. Este compañero que está creo que en California. Saludos también. Bueno, me ha dado mucho gusto ver reactivadas a varias agrupaciones que habían estado durmiendo el sueño de los justos. Me refiero a la Sociedad Numismática, a la Zonuba, Sociedad Numismática del Bajío, de la cual también soy socio honorario. Muchas gracias. Ya se reactivaron, ya están haciendo reuniones, ya están incluso haciendo este tipo convenciones. Bueno, aquí le dicen convención a las reuniones que hacen para hacer como que cierto intercambio de piezas, compraventas, etc. Se han puesto de moda mucho, sobre todo aquí en el Bajío, en la zona del Bajío, en los altos de Jalisco, en San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá. Toda esa zona de Jalisco, acaba de ser, bueno, esa sí, está un poquito más, más grande, este, la de, ay, Club Numismático de Guadalajara, creo que es, en Guadalajara, Jalisco. Ya cambiaron de sede, cambiaron de hotel, pero este, me dio gusto ver a mucha gente por ahí. Yo en la medida de lo posible voy a este tipo de eventos, otros no he podido, la distancia es factor para ello. El estado de Hidalgo en Pachuca se me complicó doble, la distancia, los tiempos o triple. Y aparte venía yo de haber ido a Universal Studios y me falcié el pie, tuve un esguince en un tobillo, entonces obviamente tenía que guardar reposo, ¿no? Entonces no pude ir a esa. Ah, otra cosa, viene la de México, pero para ello les voy a hacer una invitación más formal, más especial y es una sorpresa. Van a ver, vamos a hacer algo, algo bonito con la de México. Me pregunta que si voy a ir. Este año tengo mesa, esperemos, porque luego uno pone y Dios dispone. Entonces, esperemos que todo se dé. Ya tengo mesa, la convención de Sonumex, Ciudad de México. Y luego la mesa sirve de pretexto para que la gente vaya a saludar e incluso se estacione ahí conmigo, intercambiemos palabras, experiencias, etc. Entonces yo encantado. Luego no vendo nada, porque luego me regañan que no, ni para los viáticos saco, ¿no? Que cuánto cuesta la mesa, que cuánto cuesta trasladarse, que cuánto cuesta el hotel y que cuánto cuestan las comidas. Ay, pues luego lo que uno quiere es estar conviviendo con los amigos, ¿no? Y fue el caso de Guadalajara. En Guadalajara me la pasé. Yo pensé que iba a comprar, iba a comprar algunas cosas que andaba yo buscando. Y al final me la pasé platicando con Ángel Fregoso. Ahí pasé un buen de tiempo. Luego, ay, con el ingeniero Hidalgo también platiqué un buen. Con su esposa, muchos saludos a los dos. Con quien más, a Juan Manuel Falfán, también estuve platicando con él, con su linda familia. Estaba algo ocupadillo con gente que debí volver, ya no pude volver. Con quien más platiqué, con Manolito Fregoso también. Ay, con mis amigos, este... Ay, el de Pontevedra. Y con Ian, Ian, Ian de Pontevedra. Y con mi amigo Rojo. Rojo Peralta, también con él. Con quien más, anduve por ahí. Con Víctor Saucedo de Monterrey, también andaba ahí. Ay, con Osvaldo Apolo de San Luis Potosí. Un saludo a tu papá, Osvaldo. Un abrazo, ya sabes que lo estimo mucho. Con quien más, con quien más. Ojalá no se me vea. Ah, con Mr. Bob Briggs, también estuve ahí platicando. Y con varios compañeros que se acercaron a saludar. A mí me da mucho gusto siempre saludarlos. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Sigo, sigo aquí. Félix Kirchner, saludos. Don Raúl Aro, saludos. Jaime Raúl. Mira, aquí está César Corrales. Un abrazote, mi querido Titán. Mi querido César Corrales, desde Perú. Acabo de mencionar todo lo que tiene que ver con el Congreso César. Para que veas que también le estamos dando difusión. Dice Sergio Zúñiga que digan si va a Banco de México a las convenciones. Bueno, Banco de México, lo comentaba con algunos compañeros que tienen un rato en esto. Es un caso especial. Obviamente toda la seguridad que implica para lo que maneja Banco de México, para la figura que representa Banco de México. Yo creo que se tiene que programar por lo menos un año antes la invitación que se le haga y brindarle las facilidades que corresponden. No es una figura o un invitado que pueda acudir de manera holgada o muy light a cualquier evento, sino que tiene que ver mucho. Bueno, pues miren, en Sonumex creo que están en pláticas. No nos han confirmado todavía nada, pero eso lo podrá responder directamente el presidente de Sonumex, que es Siddhartha Sánchez Murillo. Y eso es parte de la sorpresa que les ha dado yo, queriendo anticipar un poco, pero hasta ahí lo dejo. No digo más. Yo no me cuelgo milagritos. Que lo diga Siddhartha. Pero, por ejemplo, en Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Mérida, han tenido esa experiencia de tener como invitado a Banco de México. Lo malo de Banco de México es que se ha vuelto un nido de gente ególatra, egocentrista, que nada más piensa en su conveniencia y no piensa en el coleccionista de a pie, el coleccionista que está empezando, en los niños, que se les está fomentando, a quienes vienen apenas incursionando. No, hay mucha gente que, y por ahí hay un caso especial, de una persona que tiene fama, hace uso de su tercera edad y se forma en primera fila y luego mete a toda su familia, a su esposa, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos, a hacer fila y que se agoten estos famosos sets que tiene Banco de México. Entonces eso, a eso habla de lo que en realidad eres, ¿no? Eso es lo que eres, ese es el reflejo. Ahí te estás dando a conocer. Entonces, esto le viene a dar el traste a todo. Entonces, la esencia de que vaya una figura como Banco de México se desnaturaliza completamente con este tipo de personas. Entonces ya no quiero hablar de Banco de México, vamos a hablar de otras cosas. Cosas agradables. Les mando un enorme saludo. Miren, aquí está. Sí, dice aquí, coyotes. Pues sí. No quería decir la palabra, pero sí. Coyotes. José Hipólito Pérez Sánchez, saludos. Félix Kirchner. Daniel Capiz, saludos. Ernest, Ernest Mo. Óscar de la Cruz. Luis Gurrola ya dijo, yo no lo dije. Saludos desde Quintana Roo, dice Ernest Mo. Qué precioso es Quintana Roo. Y no es únicamente Cancún, ¿eh? Hay que ir, hay que ir. Pronto vamos a hacer algo por allá también. Gus Romero. Luis Gallegos. Gus Romero desde Celaya, Celaya, Guanajuato. Saludos. Bueno, ya me extendí. Tenía rato que no, que no me conectaba. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta estar en contacto con ustedes. Y este, me da gusto leerlos, saber que están aquí. En la medida de lo posible le doy lectura. A todo lo que me escriben en ese momento. Y luego los respondo. Ya cuando tengo un poquito más de tiempo, los respondo también en vía escrita. Y este... Y los que me mandan por Messenger también. Y por WhatsApp. Está haciendo calor aquí. No estoy acostumbrado. Ya me había quitado yo. Miren, de hecho traigo aquí una... Una playera que dice... No paleros de Zacatecas. ¿Eh? Y es así como que manguita de tres cuartos. Eso lo usábamos para jugar béisbol. Allá. Pero este... Es más fresco Zacatecas, obviamente. Me gusta mucho Huascalientes. Me fascina. Me encanta. Mi familia está feliz. Que si extraño Zacatecas. Sí, si extraño Zacatecas. Pero... Está muy feo. Muy, muy feo. Me dijeron que si podríamos hacer algo en Zacatecas. Imposible. Y ya les dije el por qué. Yo no los voy a poner a ustedes en riesgo. De que les vaya a hacer algo. De que les vaya a pasar algo. No. Mejor no hago nada. Aquí está. Luis Gallegos está en Nuevo, Guanajuato. Saludos. Don Jaime Raúl Ardo. Saludos hasta Jalisco. Carlos Vega Marroquín. Saludos desde Cadereyta, Nuevo León. ¿En dónde son las próximas convenciones? Jorge Barrón y Ortiz. Saludos. Maximino Morán. ¿Qué? Ok. Las próximas convenciones. Me acaban de decir, bueno, pues ahí les van. Hasta donde me quedé. Porque por ahí hubo un prietito en el arroz. Hay que les cuenten los organizadores de las convenciones. Siempre o nunca falta el prietito en el arroz. Y fue el caso de una persona que, la verdad, yo no había querido hablar de ella, pero no tiene, de numismático no tiene nada. Estaba reportada por ahí. Y se le corrió cuestionarme y empezaron a decir que yo qué hacía en ese grupo. Empezaron a mí, me invitaron, a mí me metieron. Y luego ya esta persona y dice que me saquen. No, no entendí. Sus traumas, ¿verdad? Luego la gente saca sus traumas. Bueno, ahí les va. No vamos a desviar la atención. Próximas convenciones numismáticas en México. Ay, ay, ay. Aquí lo tenía. Denme 10 segundos y se los pongo al corriente. Aquí está, ya lo encontré. La próxima, bueno, marzo ya se fue, ya no hay ahorita. Acaban de haber tres ese fin de semana, una en Chihuahua, una en Jalisco. No, una en Chihuahua, una en Guanajuato y la otra en Nuevo León. Las próximas, viene la de Sonumex del 12 al 15, que es la más grande de todas las convenciones. Sociedad Numismática de México, es en Ciudad de México. De ahí viene el 21 y 22 en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Esa se pone muy buena también. En mayo, aquí tengo que hablar de la cara. Ah, en Guanajuato, va a haber en Guanajuato el 20 y 21 en mayo. En junio, en Monterrey. Monterrey, el 29, 30 y primero de julio, Monterrey. De ahí en julio, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, perdón. Y viene la de Tabasco, la de Tabasco el 14 y 15 de julio en Villahermosa, Tabasco. Ya después viene la de Nayarit, en agosto. Y Saltillo se reactiva. Qué gusto me da que Saltillo, de nueva cuenta, nos vaya a regalar este tipo de convenciones tan preciosas que le salen. De ahí volvimos en septiembre, Tlaquepaque, tentativamente por ahí a mediados. En octubre, la Sociedad Numismática de Aguascalientes, 14 y 15. Y hasta ahí le dejamos. Espero que esa relación breve les haya servido. Bueno, ya me voy. Me despido. Nada más dejé. Aquí, aquí más. Y bam, bam, bam. Bueno, hasta pronto. Chao. Me dio gusto estar con ustedes. Ya me extendí, pero tenía rato que no me conectaba. Entonces, se justifica y se compensa. Cuídense. Nos vemos pronto. Espero sus comentarios en relación a este proyecto que tenemos para México. Y para cualquier otra eventualidad, pues ahí estamos. Cuídense. Chao.